Un libro recopila la historia y el arte que atesora al retablo mayor de Nuestra Señora de la Huerta, la carta de presentación de la Catedral de Tarazona. Dos expertos en la materia son los autores de la publicación, que surge tras un largo proceso de investigación llevado a cabo durante la última restauración de este retablo del siglo XVII. Es obra de dos escultores de Calatayuz, Jaime Viñola y Pedro Martínez el Viejo, y dos pintores turiasonenses que trabajaron por encargo del entonces obispo de Tarazona, Fray Diego de Yepes. La historia del retablo es la del final de la remodelación de la catedral en clave renacentista. El altar mayor de la catedral tuvo un retablo gótico, como es lógico, construido en el siglo XV, pero a raíz de la transformación del espacio interior de la catedral, que se inició con la renovación del cimborrio en los años centrales del siglo XVI, se fue redecorando la nave mayor, finalmente la capilla mayor, y tan solo faltaba sustituir el retablo medieval por otro retablo nuevo, acorde con los gustos de finales del renacimiento dentro del periodo romanista. La persona que llevó a cabo la empresa fue el obispo Fray Diego de Yepes, que entre 1605 y 1610 sufragó la construcción del nuevo retablo, y en 1613 contrató con los pintores Agustín Leonardo el Viejo y Gil Jiménez la realización de la policromía. Como he indicado, él fallecería un poco antes de finalizarse la policromía, puesto que él murió el 13 de marzo de 1613, y la policromía nos instaló hasta agosto de ese mismo año. Mucha calidad, a pesar de las diferencias que hubo entre ellos, porque desde un primer momento hubo un desencuentro fuerte, pero en ningún caso el trabajo de ellos ha mermolado la calidad de forma independiente. Como hemos dicho antes, está todo realizado sobre una base dorada, con lo cual la dificultad es mayor en los revestimientos de pintura, pero de una calidad magnífica, sobre todo en las labores desarrolladas por los artistas, y en la novedad de las técnicas, como hemos destacado, la técnica está tan singular de los paños cambiantes. Normalmente cuando participaba más de un artífice, pues solían repartirse las calles laterales y la central la compartían, y hemos supuesto que aquí un poco por la unidad de estilo que hemos ido viendo en las diferentes escenas, pues hemos podido plantear una hipótesis de que posiblemente la calle de la derecha, o de la epístola, sería atribuida a Agustín y Leonardo, y la del Evangelio de la izquierda a Gil Jiménez, compartiendo la calle central. Junto a la titular, el retablo está plagado de escenas dedicadas a la vida de la Virgen María, pero también aparecen los príncipes de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, los cuatro doctores de la Iglesia Latina, San Agustín, San Gregorio, San Ambrosio y San Jerónimo, y los patronos medievales de la diócesis de Tarazona, San Prudencio y San Gaudioso. No falta asimismo el patrón de Tarazona, San Atilano, que esconde una de las muchas curiosidades del retablo. Detrás de la puerta en la que está representado San Atilano, que está situada la parte del Evangelio, hay un documento que encoló el canónigo Gabriel Alegre, justo cuando se terminó el trabajo, en el año 1614, en el que nos da los nombres de todos los artistas que participaron en la realización de la obra, el escultor Pedro Martínez el Viejo, el mazonero Jaime Viñola, los pintores Agustín Leonardo y Gil Jiménez Maza, nos dice cuánto dinero costó cada una de las partidas destinadas a la obra, nos dice también que para realizar el retablo se utilizó Pino de Molina de Aragón, que entonces era una localidad que, aunque castellana, dependía de la comunidad de aldeas de Calatayud, y también nos dice lo que cobró incluso el notario por llevar a cabo la legitimación de los actos generados por la obra y un poquito es una cuenta perfecta de todo lo que llevó a cabo, de lo que costó la obra. 86.700 sueldos de la época, lo que yo no puedo hacer es un equivalente a pesetas o a euros, porque no sabría hacerlo, pero vamos, 87.000 sueldos es lo que cobraba el presidente del Cabildo de sus rentas un año entero, o sea, es una cantidad bastante estimable. La construcción del retablo se prolongó durante cinco años, a los que se sumaron 14 meses y medio más correspondientes a las labores de policromía. En 1617 el Cabildo decidió cambiar la nueva imagen de la Virgen y sustituirla por la que había hasta entonces. Hay una tercera parte que es un apendizo documental, en donde están recogidas todas las noticias de archivo que se han localizado en relación con la realización del retablo, el contrato de la policromía, todas las noticias extraídas de las actas capitulares del archivo catedralicio, en donde el Cabildo va dando cuenta del progreso de las obras, desde 1610 hasta 1614, porque la primera noticia en este caso es de 1610, y después algunas referencias sobre la construcción de la vidriera de los pies, la fundación de misas en relación con el propio encargo del retablo, la decisión del Cabildo de hacer una misa en honor de Fray Diego Ollepes cuando fallece, agradeciéndole el esfuerzo de haber sufragado la obra, etc. Pues todo este tipo de cosas que tienen que ver relación directa o indirecta con la obra. Y la más interesante de todas, quizás, la última, la de 1617, que es cuando el Cabildo decide que se baje la nueva imagen titular de la Virgen de la Huerta, que se había hecho para este retablo y que ahora está en la sacristía, y que se vuelva a colocar en su posición la imagen medieval, la que había hecho Pérez Joan en 1435. Esto es en 1617, es decir, tres años después de finalizada la obra del retablo. Luego, durante todo ese tiempo, desde que se desmontó el retablo gótico en 1610 hasta 1617, la Virgen de la Huerta medieval siguió teniendo culto en la sacristía, en una ubicación preeminente, y los canónigos esperaron el momento adecuado para volverla a colocar otra vez en su plaza. Olga Cantos participó en las labores de restauración del retablo llevadas a cabo antes de la reapertura del templo. Durante 20 años, yo creo que fueron 20 años, la catedral cerrada, además con muchos problemas en las cubiertas, con lo cual entró agua y estuvo en una situación, un estado de abandono. Entonces, lógicamente, cuando descubrimos, digamos que tenía como una especie de máscara de color negro, era suciedad, contaminación, la condensación del humo de las velas, la oxidación de los barnices, de las capas de pintura. Entonces, tenía un aspecto, prácticamente estaba negro. No podíamos ni siquiera valorar, no sabíamos ni siquiera calibrar la importancia de los acabados pictóricos que teníamos delante. No podríamos ser capaces ni siquiera de diferenciar los colores, los tonos, los dibujos, los motivos, absolutamente nada. Entonces, imaginaros, pues es muy gratificante cuando empieza el proceso de limpieza, empiezas a retirar todos esos materiales filmógenos de recubrimiento que distorsionan totalmente la percepción de lo que es el retablo y empiezas a descubrir esos maravillosos acabados, esas carnaciones que son espectaculares, esos rostros personalizados, esos matices, esas decoraciones, esos dibujos tan minuciosos, pese a que están a lo mejor a 10 metros de altura. Lo que más me interesa destacar de este retablo es sobre todo la ejecución en relación con el entorno y también con la posición del observador y todo ello en relación con la perspectiva retablística. Es muy importante considerar que tenemos un espacio X en el que no cabe toda una escena con un montón de figuras y un paisaje de fondo, con lo cual, digamos, hay de alguna manera que compensar con una serie de recursos plásticos específicos estas deficiencias que impone la propia geometría del retablo. Entonces, el efecto, por ejemplo, de profundidad en los paisajes se conseguía a través de estos lexos o manchados, que son unas magníficas labores de pintura que se hacen en los espaldares precisamente de las historias o relieves. Y en este caso destacan sobre todo las ejecutadas en la vía dolorosa, en la predela y en el primer cuerpo, en la escena de la presentación de María. Un trabajo de calidad ejecutado con los mejores materiales de la época, tal y como refleja minuciosamente el contrato que se conserva. Incluso se encargó previamente la pintura de dos esculturas para que sirvieran como muestra para el resto del retablo. Las condiciones del contrato son muy exhaustivas, tanto en cuestiones de tipo técnico, en plazos, en labores a realizar, en técnicas a utilizar, en colores a emplear. Se detalla con mucha minuciosidad todas las operaciones a realizar, desde el propio desmontaje del retablo hasta los plazos de entrega, los precios, la forma de pagar, las penalizaciones si no se entrega. La verdad es que es un contrato que se ha conservado, que ha estudiado además Jesús Criado, que lo tiene publicado. Y la verdad es que es muy interesante, porque nos da datos muy interesantes desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista plástico y estético, sin duda. Ellos querían que el trabajo fuera un trabajo de calidad. Hacen referencia, por ejemplo, a los pigmentos que se habían adquirido previamente en Madrid, Madrid era un centro distribuidor importante, y se habla también de un bol de Armenia, que es el de mejor calidad de la época. Se habla, sobre todo, se insiste mucho, mucho en la calidad de las labores de dorado. Esto es fundamental, en esto insiste muchísimo. Siempre que queda el oro, como en los términos de la época, muy reluciente, como una escuadra de oro, y sobre todo en relación también con el manifestador, que tiene una importancia religiosa mucho más destacada que el resto. Entonces, haceros una idea que está prácticamente quitando, excepto las carnaciones, todo el retablo está dorado. Y luego está policromado encima. El libro, editado por el Centro de Estudios Turias Onenses, ya puede comprarse en las librerías de Tarazona.